Vamos a continuar y nos trasladamos hasta Ecuador porque está causando mucha preocupación el aumento del IVA del 12 al 15%. El aumento del IVA en Ecuador que ha pasado del 12 al 15% desde el 1 de abril genera preocupación entre la ciudadanía respecto a una posible especulación de precios. No tenemos un sueldo fijo, entonces nosotros sí nos afecta porque vivimos el diario y el diario, nosotros somos artistas, somos arte, lo que hacemos, pinturas en olio, acuarelas, paisajes, todo tipo nos afecta, pongamos en las compras de tela, en olio mismo, no el aceite, todo mismo para pintar con olio, el olio mismo, el tubo valía entre 6 y 7, la urta vale 15, 14 dólares. Sin embargo, se reconoce la necesidad de obtener recursos para financiar las acciones de seguridad en el país que actualmente se está viendo afectado por la violencia. El gobierno es el que va a administrar ese dinero y esperando que administre bien y en realidad que sea para la seguridad porque aquí en el Parque Elegido, bueno, sí se ve a los militares, a los policías, pero por ejemplo en la noche, en la noche es una plaga de ladrones aquí en el Parque Elegido. El presidente de Ecuador, Daniel Novoa, había anunciado esta medida tras lograr la aprobación de una reforma que le otorgaba la facultad de elevar la tarifa del IVA hasta el 15%. Esta decisión se enmarca en el intento de equilibrar la balanza fiscal del Estado y financiar la lucha contra el crimen organizado al que el gobierno ha declarado como conflicto armado interno. A pesar de las afirmaciones del gobierno de que la subida del IVA no afectará a los productos de la canasta básica, la opinión pública muestra preocupación por el posible aumento de precios, especialmente en la clase media. A pesar de ello, algunos ciudadanos reconocen la importancia de destinar estos fondos a la seguridad pública, aunque se muestran resignados ante la decisión ya tomada.